Sí, me costó los primeros días aprenderme todos los sistemas y todo el libro que me dieron de jugadas, pues un poco locura, pero esta semana me estoy encontrando más cómodo jugando, además Moncho está insistiendo en mucho juego libre, que eso es lo que más controlado tengo ya, y sí, yo creo que ya me voy adaptando y estoy disfrutando ya en la pista. Hombre, no me dio ni tiempo de pensar porque fue eso, que Moncho se dio la vuelta y aquí sales a hacer una falta en cuanto vaya a penetrar el base y tal, y nada, salté y no me dio tiempo a pensar en plan, estoy ya aquí jugando en ACP y tal, pero luego ya en el vestuario cuando había acabado el partido y tal, sí que me entró ahí el subidón un poco por dentro y muy bien, muy bien, la verdad que fue una gozada y un sueño cumplido. Hombre, te puedo decir que noto cambio entre entrenar, porque aún pues como no he jugado, pero sí, los entrenamientos sí que noto que todo es más rápido, todo es más fuerte, los golpes que te llevas son, duelen más y sí, es todo pues como una marcha más. No sé, me sorprendí de todos en general, porque yo veía, pues los veía en la tele y algunos sí que conocía, pero entrar en un vestuario de ACP, pues creía que iba a ser mucho más frío, que no iban a ser tan amigos como somos igual en Leboro, que somos un grupo de amigos al final. Pero aquí sigue siendo lo mismo, siguen siendo gente de fuera que necesita sentirse parte de algo y aquí, aparte de ser parte de un equipo, son parte de un grupo de amigos y me ha sorprendido mucho eso, que se llevan todos muy bien, que hay risas en cuanto acaba el entrenamiento y no sé, eso se agradece mucho para uno nuevo como yo. Bueno, había estado jugando, pero yo creo que aquel partido contra Navarra pues igual no motivaba tanto y no había la afición que vi yo en el partido contra Fuenlabrada aquí, que me pareció increíble, yo nunca había vivido algo desde dentro, pues igual había estado en partidos en Vitoria y tal, que había mucha gente, pero aquí, vamos, yo estaba con los pelos de punta desde que entré en la pista, porque pues había muchísima gente y se ve que lo viven y que sienten esto de la obra y a mí me sorprendió mucho y es una pasada, a mí me encantó. Ah, yo creo que sí, si no, no seguiría jugando, yo creo que aún se puede mejorar en mucho, yo tengo muchos defectos y sé que en esos puedo mejorar, es todo cuestión de trabajo al final, si trabajas mejoras, pero sí que es verdad que me ha llegado en un buen momento que siento que lo estoy aprovechando, que llevo aquí dos semanas y pico, pero ya me siento mejor jugador, incluso la mejor persona. Sí, 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 yo creo que esto para mí ha sido un momento que voy a recordar siempre. Y, hombre, primero, tampoco voy a pensar mucho en el futuro, pero así que pienso más o menos en el presente, que espero que tenga alguna oportunidad estos dos partidos que me quedan, aprovecharlo, seguir disfrutando de esto, seguir disfrutando del obra, de la oportunidad que me habéis dado y nada, luego ya se verá, nada, yo seguir disfrutando del baloncesto. ¡Gracias!